Habiendo sido presidente de este país durante un periodo de cinco años, en el cual jamás el país experimentó un crecimiento mayor en esa época en lo que ha habido en toda la historia republicana. Y me siento muy orgulloso, y eso no lo hice yo, hicimos todos los panameños. Quiero decirle que yo me siento que este caso, como muchos de los otros casos, fueron fabricados políticamente, de las cuales ustedes no tienen ninguna culpa, pero aquí lo que está en juego no es Ricardo Martinelli, aquí lo que está en juego es el sistema penal acusatorio y la justicia panameña. Yo quería venir aquí a Panamá a enfrentar este caso y demostrar las falacias que tiene este caso, las miles de falacias que tiene, porque este es un caso importante, un caso importante que yo no quisiera que a mí nadie me violara mi intimidad, y yo soy completamente inocente de esto, no tengo nada, absolutamente nada que ver en esto, que yo me pude haber quedado peleando en los Estados Unidos hasta que el gobierno de Varela hubiese terminado. A mí se me dio la fianza el 23 de enero de este año, la juez Cook me da la fianza, me da la fianza por motivos de salud, por condiciones especiales y porque de verdad me la merecía. Me la apelaron y me dieron la audiencia que todavía no se ha hecho para el 19 de julio de este año. Yo después de escuchar las declaraciones del embajador americano, lamentables por cierto, yo decidí después de haber cerrado, que se habían cerrado 19 casos, que ya era hora de que yo viniera a mi país con el principio de especialidad para de esa manera enfrentar este caso. Yo estaba en una presión de máxima seguridad. Yo estoy ahí, quien sabe, en un hotel de cinco estrellas, comparado a donde he estado yo, encerrado como un perro, sin poder salir, sin poder leer, y me mantuve como hombre que soy, echando para adelante, porque yo quiero mi país, y yo quiero que aquí haya justicia. Mis hijos no querían que me vinieran, mi familia no querían que me vinieran, porque temían por mi vida aquí en Panamá. Temían por mi vida porque nos tienen amenazados. Temían por mi vida porque aquí pensaban que aquí no había justicia. Pero yo creo en la justicia. Yo creo en la justicia y yo creo en todos ustedes. Yo creo en este país. Yo tengo todos los reales que tengo, los tengo metidos aquí. Pocos o muchos los tengo metidos aquí. Y yo vine aquí a recuperar mi nombre, a recuperar mi reputación. Yo pude haber hecho lo que llaman de acuerdos. Nunca me interesó ese acuerdos porque yo soy ningún sapo. Y sí quiero decirle una cosa. Yo creo en este país. Mantengo mi inocencia. La voy a probar. Cuando llegué, sí, es verdad que me atendieron. Me atendió un médico. Y como el médico me atendió, y después tuvieron que meter cuatro médicos allá en el Renacer. Y tuvieron que, yo no sé a quién estaban llamando. ¿Quién sabe alguien que estaba en Rusia? O no sé. Pero tenía la presión 240 sobre 150. Candidato a un infarto o a un derrame cerebral. Y no me querían. Estuvieron cuatro horas ahí, me estuvieron ahí. Y no me quisieron sacar de ahí para llevarme al Santo Tomás porque estaban consultando con alguien. Aquí sencillamente hay una mano negra detrás de mi caso. Yo quiero pedirles a ustedes con todo el respeto y con toda la humildad y con todo lo que pueda decirles, yo soy inocente. Este es un proceso que me han armado políticamente para inhabilitarme. Gracias. Gracias. Gracias.